Hola, bienvenidos a lo importante de No Pasa Nada, yo soy Giri, ella es Estela. Hoy vamos a estar hablando sobre el proceso judicial contra Pablenski en Francia, del juicio contra Harvey Weinstein, la quiebra de los Boy Scouts por demandas de acuso sexual y primero, el regreso de Panamá a la lista negra de la Unión Europea. La Unión Europea volvió a agregar a Panamá este martes a su lista negra por no cumplir los criterios mundiales de transparencia fiscal. Esto es un retroceso para Panamá en su objetivo de borrar su imagen de paraíso fiscal. A la lista negra también se agregó a las Islas Caimán y esto se puede interpretar como una advertencia al Reino Unido post Brexit. ¿Por qué nos importa? Porque en diciembre de 2017, la Unión Europea hizo su primera lista sobre paraísos fiscales en respuesta a escándalos como los de los papeles de Panamá. ¿Cómo pasa esto? Primero, la Unión Europea ingresa a Panamá en la lista negra en el 2017, luego la traslada a una lista gris y luego sale de esta en marzo del 2019. Pero ahora regresa por no haber cumplido la calificación requerida. Es como, oh, oh, yo estela, estela, sí, está viva, está viva. Y después, el proceso judicial contra Pavlensky en Francia. Este martes, la Fiscalía de París abrió un proceso judicial contra el artista ruso Piotr Pavlensky. ¿Otra vez? ¿Piotr? Piotr. 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 Esto porque difundió un video de carácter sexual que provocó la caída del candidato a la alcaldía de París, Benjamín Griveaux. Esta investigación judicial se abrió por presunta invasión a la intimidad, transmisión y difusión de imágenes de carácter sexual sin consentimiento. La Fiscalía pidió la detención de este artista ruso y de su pareja, Alexandra de Tadeo, que al parecer también está involucrada en la difusión de este video. Porque eso no se hace. Ahora, ¿por qué esto nos importa? Porque este es el candidato del partido de Emmanuel Macron y esto provocó que se retirara de las elecciones municipales de París un mes antes. Este video fue publicado en una página poco conocida, pero la semana pasada Pavlensky dijo que él había publicado este video para evidenciar la hipocresía de Griveaux. Bueno, a mi parecer no se pueden difundir videos o imágenes sexuales sin consentimiento. Punto. Conciso. Hay muchos que apoyan o justifican las acciones de Pavlensky de difundir este video para desenmascarar la hipocresía de Griveaux. Sin embargo, a mi me parece que la difusión de fotografías o videos sexuales sin consentimiento no se puede. Punto. Y después, este martes, 12 jurados comienzan a analizar el caso de Weinstein después de 4 semanas de juicio. ¿Por qué esto nos importa? Porque a raíz del movimiento de Me Too a Weinstein, más de 80 mujeres lo han acusado de agresión sexual y violación desde octubre de 2017. Si se encuentra culpable de los cinco cargos que enfrenta, puede ser sentenciado a una pena máxima de cadena perpetua. Va a ser juzgado por dos casos. La presunta agresión sexual contra Mimi Haleji y la acusación de violación de Jessica Mann. Esta acusación dice que Weinstein aprovechó su posición de poder en la industria del cine para agredir sexualmente a aspirantes de actrices y demás empleadas en la industria por años. La fiscal Joan y Lucy dijo al jurado este viernes que las acusadoras no tienen ninguna razón para mentir y para someterse a todo este estrés. Al final, todo esto va a depender de si el jurado de siete hombres y cinco mujeres le creen a las acusadoras y a las cuatro mujeres que declararon como testigos. Ahora, en este caso se necesita que el veredicto sea unánime en ambos casos. ¿Qué puede pasar? Si no se logra, el juez se puede ver obligado a declarar este juicio como nulo o también se puede llegar a un veredicto mixto. En mi opinión, yo les creo. Denunciar no es fácil, someterse al escrutinio público tampoco y sobre todo en un caso como este, denunciar en contra de una persona con tanto poder. Punto. Y me parece importante que hablemos sobre el consentimiento. El consentimiento no se trata únicamente de un sí y de un no. Hay situaciones en las que una de las partes no puede consentir, por ejemplo, una persona que esté inconsciente, un menor de edad no puede consentir una relación con un adulto y en este caso las relaciones de poder. Y después, este martes la organización de Boy Scouts de Estados Unidos se declaró en quiebra para indemnizar a las víctimas de abuso sexual dentro de la organización. Declararse en quiebra les permitiría poder compensar a las víctimas y al mismo tiempo continuar operando de manera local. Esta es una organización que tiene 110 años de existir y 2.2 millones de miembros entre los 5 y los 21 años. ¿Por qué nos importa? Porque más de 12.000 de sus miembros han sido abusados sexualmente desde 1944 y entre su organización hay más de 7.800 abusadores. Se duda de si la organización va a poder seguir operando mientras se tramita la quiebra a pesar de tener más de 1.000 millones de dólares en pasivos y 5.000 millones de dólares en activos. Y bueno, esto fue lo importante de hoy de No Pasa Nada. Recuerden suscribirse, darle like y compartir y nos vemos mañana.